El proyecto del gobernador Sergio Uñá, mostrando también lo que hemos hecho en esta gestión y también pidiendo el acompañamiento de la fórmula a gobernador, de Rubén y de Cristian. A Rubén, yo lo conozco, en el año 91 empezamos por allí a trabajar juntos en el bloque justicialista, justamente la Cámara de Diputados, así que una larga trayectoria, alguien que nos va a asegurar la continuidad de este proyecto, que no cabe duda, que con aciertos y con errores hemos construido durante este tiempo y que nos falta todavía por consolidar. Bueno, en ese rol usted como Ministra de Hacienda, también bajándola al vecino, datos como por ejemplo el de desempleo, que San Juan se mantiene entre las provincias con menor desempleo a nivel nacional, ¿no? Sí, que es un muy buen dato, que no nos hace bajar los brazos, sino seguir redoblando esfuerzos para que ese índice baje aún más. Estamos muy por debajo de la media nacional, nos ubica entre las mejores seis provincias con este índice de desempleo, así que, bueno, es auspicioso saber que lo que hemos hecho da estos resultados.